Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es importante los pasos académicos porque en la academia se genera el conocimiento no solamente para cumplir del mercado laboral, para nuestras expectativas de ganche y de ingreso económico cuando finalizamos una carrera, sino porque implica de alguna manera una reflexión, no solamente académica, la investigación, sino una reflexión crítica de la realidad, entendiendo la crítica como un aspecto fundamental para el progreso de la sociedad, al progreso de la misma ciudadanía, en términos de la crítica nos permite revelar las imperfecciones de las sociedades humanas y a partir de ellas, cuando se hace de manera rigurosa con el conocimiento, que podemos no solamente cambiar el entorno, sino cambiar el desafío, no pasar como si presionamos por la universidad, sino que esa universidad debe generar, como en este caso, este espacio de reflexión, no sé hasta qué punto de crítica, pero ser que busca de alguna manera, a partir de la excelente información, darle un bosquejo de lo que posiblemente para la ciudadanía en el año 2017 es oculta para ellos. Esto implica explicar en qué consiste el punto de cómo vamos. El punto de cómo vamos es una propuesta que nace finalizando los años 90, recuerden ustedes que empezando con la constitución del 91, comenzó a darse la famosa democracia participativa, para cambiar frente a la democracia representativa, los mecanismos de participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil. Y esto implica unas grandes apuestas de todo el país, entre ellas Bogotá, con la Fundación Corona, con el diario El Tiempo, con la Universidad Javeriana, que es que emprendieron un camino, especialmente con Bogotá como vamos, que tiene más de 20 años, que está funcionando y que implica pedir el bienestar de la ciudad, sobre todo porque la ciudad se convierte en el epicentro, no solamente en las migraciones rurales urbanas, en el caso colombiano, o por opciones, mejores opciones económicas, o por el conflicto armado que deja todo un alas de esa actividad de este país, y que ha movilizado a gran parte, digamos, ese recurso humano. Es una institución importante, pero ya no pensaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX, bajo los resultados de los poderes europeos, sino ahora la ciudad comienza, ahora, desde hace mucho tiempo, en el epicentro fundamental, no solamente de la forma como funciona la institucionalidad, sino gran parte del desarrollo económico. Y eso implica, pensamos también, no lograr en las formas como estas dos dimensiones pueden relacionarse. Y en ese sentido, aparece en Bogotá como vamos, un gran esfuerzo de la sociedad civil, en este caso no de la equidad pública, sino de la universidad, de un medio de comunicación y de una fundación como la Fundación Corona, en todo caso, es el que es dar la sociedad. Y es el que es dar la calidad de vida, no es fácil, es la calidad de vida, no es fácil. ¿Por qué es la calidad de vida? Y en este caso, los como vamos tienen como dos líneas de acción, o tres líneas de acción. La primera es que tiene que ver con indicadores técnicos. ¿Qué son indicadores técnicos? Por ejemplo, en la educación, tasas de alfabetismo, tasas de cobertura. Por ejemplo, en el tema de seguridad, tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. En temas de empleo, tasas de desempleo, tasas de informalidad. Esos son indicadores técnicos, o indicadores duros de llamarse de esa manera. Una segunda es un segundo elemento para medir la calidad de vida de las ciudades. No es suficiente con tener los indicadores técnicos, sino que es fundamental saber qué está pensando la gente, qué percibe la gente de esas dimensiones que son importantes para la ciudad. Y esas dimensiones, en el caso del como vamos tiene cuadro, por llamarlo así, que le llaman, por decirlo de otra manera, activos. Hay uno que son los activos personales, y estos activos personales nos comprenen educación, salud, seguridad y mercado laboral. Otro que se llama hábito urbano, que tiene que ver con espacios públicos, medio ambiente, movilidad. Otro que tiene que ver con aspectos de carácter transversal, que es desigualdad, pobreza, aspectos de carácter demográfico. Y un entorno económico que tiene que ver específicamente con empleo, crecimiento económico, actividad económica, etc. Y de esa manera como lo acabo de explicar, que esa estructura, la presentación como vamos. Aquí la presentación está simplificada, para el caso de computar, está simplificada, porque son 74 de los últimos días. Yo voy a decir el número de presentación por esta presentación, porque yo soy presidente, la máquina se me acaba rápido, yo no me de gasto como a la media hora, y ya. Entonces calculé más o menos esperanza de vida, de gente, de salud, de energía, y es lo que más o menos calculo hablar en este 20 tiempos. El tercer elemento de cómo vamos es que se identifican a partir de tanto indicadores técnicos como de percepción de la ciudadanía, unos temas que son fundamentales para la ciudad. Y se comienzan a elaborar mesas de trabajo, con los distintos actores, especialmente con la administración pública, para la construcción y elaboración de la política pública. Porque cada uno es importante, es importante para no estar pensando solamente con la pasión, y solamente como yo creo que me parece que estamos mal, me parece que sí, sino que una forma atribuosa y seria que nos hacen las políticas públicas es a partir de la construcción de la información. No quiere decir que la información sea la realidad, es parte de la realidad y nos da una, por decirlo, es una caracterización para más o menos saber a dónde tenemos que apuntar. Y nos da, como muchas veces ocurre en muchas ciudades, en el caso de la institución, con acciones negativas, o lo que me parece, tengo como un párpico, y las políticas públicas no se hacen de esa manera. En economía hay un principio que es fundamental para el funcionamiento del mercado, que se llama la información. La información debe ser perfecta o simétrica. ¿Qué significa información perfecta o simétrica? Que todos los agentes económicos, en este caso todas las personas en la sociedad, deben tener la mejor información de cómo funciona su sociedad. ¿Sí? Entre que exista una información limitada, cercana, o no existe información, es más fácil de ser manipulada, y es más fácil de tener una mayor probabilidad de error en la efectividad de las políticas públicas. Digamos que eso es como uno llamaba. En el caso de Cúcuta, nace en el año 2014, el caso de Cúcuta, hay 12 ciudades que hacen parte de la red Cúcuta, y Cúcuta llega en el 2014. En este caso, ¿quiénes son los actores que hacen parte de esto? Son, Cámara de Comercio, La Opinión, Universidad Libre, Fundescar, que ya ha dejado de existir, y la Fundación Corón. ¿Sí? Ese es un encuentro. En el caso mío, yo soy profesor de la Universidad Libre, y no me pagan por esto. La gente cree que sí me pagan por esto. Porque me vengo en televisión y yo no creo que le pagan por esto a mí. Y no, me descargan 15 euros. Que a la última no son descargas, sino que son cargas. Entonces, la gente cree que yo estoy enriqueciéndome de hablar de la ciudad de Cúcuta. Y la encuesta que presentó en el día de hoy, era del año 2017. Estamos en la construcción del año 2018. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no hace rápido? Pues vale 55 millones de pesos. Y eso implica todo un trabajo. Porque la firma que hace esta encuesta es una firma, digamos, externa para evitar cualquier tipo de deceso o de manipulación. y en este caso es Ibsona por el Ofrán. Y esa encuesta vale 55 millones de pesos. Que toca trabajar todo el año a ver cómo estas instituciones logramos gestionar para mantener esta línea base y esa trazabilidad que necesita, en este caso, el Combo. Bueno, la encuesta hizo más de mil, más de mil personas en las que hay que buscar. A partir de un encuentreo y el Tápico, más no porque van a estadísticas, se darán cuenta de que esto de un encuentreo y el Tápico con un 25% de confianza y un margen de error del 3,5%. Estratos sociales del 1 al 5 mayores de 18 años. Este es, digamos, la ficha técnica de la encuesta y este es el periodo del cual fue recolectado en nuestros aleatorios como le digo, bien Tápico con proyecciones de descenso del TANEC que hace todas las, digamos, todos los análisis estadísticos y fue pondeada para arreglar la estructura poblacional de la ciudad por género, edad, dirección económica, zona y educación. Estos son los activos que les comenté, activos personales de educación, salud, cultura, recreción, deporte, hábitos urbanos, negocios públicos, medio ambiente, buen gobierno, participación ciudadana, reprevencia, entorno económico, alimentación y sistema económico para el caso de la fuente de percepción. En todo en general, aquí siempre se pregunta, digamos, piensa que la ciudad bajo el camino miren los datos de 2014 y el 2015, el histórico de 2009-47, en el 2016-49. El desplome es bastante fuerte en el año 2017 que llega al 28%. La mayoría de los ciudadanos consideran que la ciudad no va a bajo el camino y siéndola como una 4-3 la que considera un que, que la ciudad va a estar peor que las demás. Entonces, diremos que esta zona. Vamos a poner una 4-3 la que está más cercana a dónde? A la frontera. ¿No es cierto? A uno, le colocaron ese nombre que se llama la famosa zona frontera. ¿Sí? Bueno, ¿qué tan satisfecho se siente la ciudad como un lugar para vivir? Nuevamente, he indicado una disminución de 10 puntos porcentuales. 10 puntos porcentuales porque pasó de 62% al 52%. Y, por nivel socioeconómico, se encuentra claramente que el nivel 1 y 2, que es el nivel socioeconómico, más bajo, son los que más sienten aún la situación en día y considerar que ocultar es un espacio tan satisfactorio para poder vivir. Lo mismo en el caso, ¿por qué? Nosotros no es un nivel del 55%, la que considera que un menor nivel de satisfacción si lo queremos llamar de esa manera. ¿Qué tan orgulloso se siente la ciudad? Imagínense que la primera que presentamos esta encuesta en el año 2012 fuimos en la ciudad que hacemos parte de la red con un mayor nivel de satisfacción del 72% casi comparado con Manizales que siempre le va bien a esta encuesta. ¿Y qué encontramos? Pero, 2017, el 50%. O sea, si uno mira en este caso que tiene que ver con el entorno, si se encuentra en Cúcuta como una ciudad para vivir, digamos, orgullosa sociedad, o sea, en el hecho como ella encontramos que esas tres preguntas se encuentran en una tendencia claramente de creciencia. Esto puede estar explicado por lo ocurrido o parecido en los últimos años, luego que el 2015 se reconoce en la frontera y todo lo que de alguna manera habíamos vivido como frontera que de alguna forma tiene una impronta en el imaginario de la gente y la sensación de que las cosas no van bien y eso se ve reflejado precisamente en estas tres preguntas que tienen que ver con el entorno. Bueno, entorno económico. ¿Por qué tanto cree usted que el mundo puede desarrollarse sin la frontera? Fíjense que la mayoría considera que hay muchos sin la frontera. Está claro. Es que es una medida de percepción, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta como, claro, la frontera es importante para la frontera y la frontera con Venezuela más. Hace muchos años, o no hace muchos años, perdón, hace cinco o seis años cuando uno intentaba el tema que en Venezuela ahora no se va a acceder a la información y en esta edición, que aquí voy a hablar de datos duros, no de datos blancos, de datos duros, uno podía mirar el comportamiento del ciclo económico de Norte de Santander y de Cúcuta y va al unísono casi del comportamiento del ciclo económico venezolano, pero ha comenzado a reverberirse un poco. Y es claro, el tema del tipo de cambio, la relación, digamos, de una economía felicia, que es lo que llamamos una economía felicia, en torno a la importancia que tiene el comercio y no logra observarlo a partir de la estructura que le estudiamos la estructura del producto interno de Norte de Santander, el 64%, el 64% del producto interno de la economía de Norte de Santander, según los datos de los ambientales, lo explica como un usuario metropolitano. Y además, más o menos en promedio, el 60% o 70% del producto interno de la economía de Norte de Santander es el centro de servicios de los restaurantes, comercios y servicios comunales. Y un menor porcentaje lo tiene la industria comparado, por ejemplo, con Santander. Esto muestra claramente una mayor de vulnerabilidad un menor desarrollo de la economía y por lo tanto, esa vulnerabilidad se traduce en una exposición permanente a los países de la actividad económica venezolana y o no logra con Venezuela más allá de la actividad económica. El cierre de las fronteras ha impactado a la ciudad de Cúcuta negativamente, se dan cuenta que el porcentaje es bastante alto, el 65%, pero fíjense que en nivel socioeconómico tenemos el alto del 91%, me llama mucho la atención y la columna o la columna 5% del porcentaje es superior o mayor. Podría decirme si usted se considera pobre, hubo un aumento del 2016 al 2016, si usted se considera pobre le contaban a la vida. De los mil y pico 300 contestaron que se considera pobre. Eso fue mejor, eso fíjense que coincide casi con datos objetivos de pobreza en el caso de la ciudad. El DANE cada año presenta los datos de pobreza con un indicador duro, es un indicador largo, es un indicador de perfección, que se considera pobreza y minuscuro por. El DANE no se hace de esa manera, y no es una clase de medición económica. El DANE presenta periódicamente una información acerca de la pobreza en Cúcuta y esa pobreza como la entiende uno, por una enorme medición que se llama la línea de pobreza en Cúcuta. En el último informe fue de las cinco ciudades donde no disminuyó la pobreza. Medida por línea de pobreza a nivel nacional disminuyó, pero Cúcuta al igual que cuatro ciudades en la Corte Atlántica fue donde el aumento de Cúcuta está en el 33,4% según el DANE. Eso es preocupado. Y si nos vamos al departamento de Santander en los últimos diez años en promedio en promedio la tasa de pobreza está en el 40%. ¿Qué quiere decir eso según esta medición del DANE? De cada diez, cuatro son pobres, cada cien, cuarenta son pobres, se lo tienen mirar de esa manera. Eso es un gran relojamente para el departamento y para la ciudad. El tema de la pobreza ¿cómo se soluciona? Eso implica que estos espacios se abran para la discusión y el debate sean como proyectos de investigación y la articulación con la administración pública y con el sector privado para poder dar un llamado ruta de acción para poder enfrentar un problema que no es de poca moca como es la pobreza porque restringe las posibilidades o las oportunidades de la gente de poder tener una vida digna o de tener derechos porque ser pobre da una forma política de posibilidades de derechos y más en Colombia como dice la discusión política con el compromiso que estaba social de derecho durante el último año la situación económica de su hogar ha empeorado con un nivel muy parecido frente al tema de las el hogar tuvo que comer medio ambiente de comidas entonces sí un bajo porcentaje del 16% pero fíjense el dato puede ser pequeño pero cuando vamos a desagregar esta información por edades encontramos algo que me llama profundamente la atención más de 55 años 27% eso implica que si uno mira ese dato sería interesante mirar lo que pasa con la tercera edad y eso existe toda una normalidad hasta ahí un documento de política pública no he llevado a nivel de de compas pero sí de política pública para afrontar el tema de la tercera edad lo que tenemos ahora es Colombia Mayor quiere desencargar de un tema de subsidios que es importante pero no suficiente para poder mitigar problemas como el tema del acceso a la alimentación por ejemplo activo de las personas pero primera infancia pensando en los niños menores de 5 años en hogar el 17% de los hogares donde hay niños menores de 5 años pues cuántos están en el 56% están en casa del cuidado de un lado a mí esa vida me llama la atención que no sé qué pensar ahí si eso es bueno o eso es mal uno podría pensar que es bueno pues está bajo el cuidado de la familia pero también podría pensar otra cosa cuando se da cuenta voy a hacer un hipotecito puede ser conjeturas estúpidas mías cuando uno mira los datos ustedes pueden ingresar ustedes son hombres de leyes y de derechos que tienen que el tema penal usted puede buscar el observatorio del delito de la policía nacional puede bajar todos los delitos por departamento por ciudad y por patria y qué tipo de delitos se cometen busquen el tema de delitos sexual en el caso de computar y el 80% se cometen en la mujer y en su gran mayoría menores de edad que tienen que ver con acceso carnal violento y otros que significa en este caso el derecho entonces no sé si no ocurre pero es un porcentaje bastante alto y no sé exactamente el castigo no sé que me diera un hombre ha sido violaciones o acciones violentes contra mujeres o niños o niñas en este caso por niño cuando uno saca ese promedio pero pensando acá yo sé por qué me llama la atención que el porcentaje que me hubo puede ser buen puede ser mal puede ser un espacio de investigación satisfacción por la educación para los niños y jóvenes piensen que la educación tiene un nivel de satisfacción bastante alto en el caso de pública y esta es la percepción yo voy aquí hablando también no solamente de la percepción sino también de los datos para que la cosa no quede simplemente con la percepción un punto tiene una característica fíjense que la educación sirve para qué los estudiosos de la educación dicen hablan de una vaina que se llama la movilidad social la movilidad social es eres pobre eres pobre de ingreso eres pobre de ingreso es un problema de desigualdad nos preguntaríamos en las discusiones sobre la justicia ¿verdad? robos son robos si te va de cerca hay que ayudar al individuo que se encuentra en la pobre situación o no sé qué carajo van a hacer con la educación la educación entonces lo que hace es que los pobres que sigan en la educación tienen movilidad social pueden mejorar sus condiciones es que nos comparamos con nuestros padres tenemos una mejor movilidad social que ellos en el caso de mi mamá cuarto de primaria cuarto de bachillerato y papá quinto de primaria llega a ser más tíl entonces la educación logra hacer la movilidad social y uno pensaría entonces que la educación es caro ¿qué pasa en punta? ¿qué pasa en punta? el dato que voy a dar el dato 2016 la información suele desapegarse por nivel socioeconómico como lo hace el ministerio de educación especialmente al definirlo por eso coloca nivel socioeconómico uno dos tres y cuatro para hacer la análisis de las pruebas a ver especialmente en matemáticas en lenguas y en idiomas ¿qué pueden encontrar este tipo de información uno que insuficiente o los peores resultados lo sacan los jóvenes o niños de diversos económicos y lo peor resultado en promedio lo sacan los jóvenes que se encuentran en qué en diversos económicos cuatro entonces la educación está amenando la movilización que quisiera está perpetuando la desigualdad y tiene que tener un problema de cantidad de la audiencia no simplemente un tema de percepción sino como la gente la educación se convierte en la herramienta para que ellos puedan cambiar su vida a partir del conocimiento y no para que perpetúen las desigualdades entre los que tienen y los que no tienen y eso es un problema que tiene que ver con la calidad de la audiencia ¿garantías de derecho a la salud de la audiencia siempre que su ciudad se le garantiza si el 58% no pero el 42% entonces miramos a la dirección que se considera que se le garantiza más la salud a los más jóvenes llamar la atención eso y fíjense que hoy en día hablábamos de los más adultos con el tema de la nutrición que nos parece un poco preocupar esta data satisfacción por el servicio de salud recibido en el último año de los 52% para el 63% en el 2016 por nivel socioeconómico por género y por edad aquí en los altos bueno esta ventana ¿en cuáles estas actividades culturales participo en el último año y aquí ustedes pueden hacer toda la crítica que quieran que cómo vamos en este formato qué carácter la cultura si cultura estamos hablando simplemente de un espectáculo de recreación o más o menos en esta pregunta la cultura es algo que no es un problema porque ustedes no han analizado cultura viene cultivar y que significa algo así como cultivar el árbol yo creo no hablamos de agricultura agricultura cultivar debe ser primero hablar de la cultura sería para cultivar el árbol porque sabíamos hay unas visiones europeizantes o europeas de lo que es la cultura pero aquí se preguntan por eso que los datos son muy disientes en cuáles de estas actividades culturales para si en el último año voy a sacarme a la última a pesar de que se redujo no hay un punto de año de la libertad cinco libros del año hay una cosa estadística que es importante y cuando a quien se le pregunta puede por ver lo que directamente se le está preguntando pero bueno pero esta ninguna es una cosa preocupada pero nos gusta más el cine y las ferias este es un tema clave para que nace política pública y cultura satisfacción con la oferta cultural aumentó un foco el 53% sigue siendo bajo pero el grupo tendrá que ser mucho más alto a pesar de que en la ciudad se desarrolla la actividad cultural y el marco de la república es muy importante y trae gente que difícilmente encontraba en el poder traer acá a esta ciudad pero sigue siendo falta más masificar la información y que la gente pueda hacer un tipo de espacio ¿en cuál es la actividad deportiva que se te haya participado en el último año me encarga la primera visitación comercial 48% yo alguna vez explicaba este espacio y me ganó un problema la primera la segunda la segunda la segunda con el calor que hace pues la gente hubo bar a lectura o a lo que dicen pronto tendremos jardín plata y ahí estaremos un poco más para ir pero fíjense que los segmentos de edad me llama la atención los jóvenes satisfacción con la actividad de la actividad deportiva aumentó aumentó de 58 al 64 6.4% los jóvenes son los más satisfechos ¿sí? 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 y aquí está dividido en dos zonas y en este caso por la comuna personas que se sienten inseguras de que el barrio aumentó el 34 el 40% ¿qué encontramos acá? la policía muchas veces nos han pedido el trabajo de hablar de esto que nos reunió en esta secta de seguridad en la ciudad estos son los delitos que la gente considera que nos pone el incidente más afectado de la ciudad de percepción ¿cuál es? atrás callejeros y drogadicción es un tema clave sobre todo si miramos ¿qué hay detrás de cada uno de este? sobre todo el último de la drogadicción y la forma como miramos el tema de la drogadicción un problema de salud pública o un problema que toca castigar por quien lo cometa o ¿qué hay detrás de eso? en una ciudad que ustedes veían que hace poco con el informe del RCN el domingo cuando existen estructuras criminales donde el tema de negocio de la droga y el psicotráfico es tremendo en la ciudad un crecimiento bastante fuerte hábito humano bueno la vivienda que habita propia es el 62% abrendada es el 63% ¿por qué no tiene vivienda propia? esas dos primeras pueden responder a lo mismo por parte de ingresos a pesar de que la ciudad de Bogotá vivió un boom con el tema de la famosa política del gobierno nacional de crecimiento de la vivienda tanto de interés sociales como no vivienda de interés sociales recuerden ustedes una política agresiva que buscaba plantear unos elementos claves primero de enfrentar la pobreza el concepto de pobreza también está relacionado con la carencia de vivienda y hay dos conceptos dos indicadores que son importantes el déficit cualitativo y el déficit cualitativo cuantitativo que no tengo la casa cualitativo la casa que tengo carece de algunas cosas que son necesarias para acá y el concepto de hábitat es fundamental porque el concepto de hábitat no se permite unir exclusivamente a la infraestructura física donde la gente vive sino al entorno alrededor de ellos de servicios de bienes públicos alrededor lo digo por lo siguiente hace tres años cuando un inicio para el Ministerio de Trabajo sobre las casas de las viviendas de interés social que fue gratis que llegaron acá en la ciudad de Trabajo en un barrio en la universidad y uno encontraba que colocaran el barrio y por ahí pasaban la bolsa cada 45 minutos el servicio de salud que estaba muy lejos la policía al cuadrante no llega a vuelo una serie de problemas el tema de hábitat y el tema de derechos no significa únicamente que te den el lugar físico y por lo tanto no tener vivienda propia es un problema y es un tema digamos clave de la política pública en Colombia tuvo un gran boom y como ha sido ese boom pues por beneficio de casa allá beneficio de casa para vivienda no vista pero a pesar de eso indica que no tiene recursos que necesita o que tiene la necesidad de tener una vivienda como una condición de dignidad para ellos unos servicios públicos casi siempre a todos le va a bien que hay un alto nivel de satisfacción con los servicios públicos con la diferencia de teléfonos celulares que tienen hogar y energía eléctrica pero en general eso es importante y la cobertura es bastante alta a pesar de que existan reclamos frente al tema del costo especialmente la energía en mi computa el servicio no es de maracalía lo digo porque yo veo por un pueblo de Andaluz si es una cosa terrible o el servicio de maracalía o el caribe es una cosa plural nada comparado acá entonces es un relativamente comparado pero acá el servicio no es de maracalía bueno este transporte al 44% es un 100% al 22% es un fondo satisfacción por un medio de transporte utilizado menos un 100% y al 10% es un menor nivel de satisfacción satisfecho con el estado de la pía del mario y satisfecho el 43% fíjense lo que está en rojo son las zonas donde existe el menor nivel de satisfacción común a 6 y común a 7 o sea miren cómo está el estado de la pía en la común a 6 y la común a 7 porque uno pongo un taxi que lo lleva allá se da cuenta que le cobraba un político más caro bueno me pasaba mi pato porque si llegó a que le hubiera quedado precisamente en uno de los párrafos que están ubicados en la propia nación ¿cuándo tenemos que irnos a la mano porque hay cargos en la pía que cobrota no sé de pronto la pía ya mejorada ya satisfecho con el espacio público viene en el valor 28% muy bajo ¿qué significa eso? si el 28% está satisfecho con el espacio público quiere decir que el 72% está insatisfecho la última medición que se hizo en punta del espacio público bajo parámetros de interrelación que se hizo en el año 2013 y esa nos dio 0,5 el espacio efectivo para tener el efectivo o sea muy poco tanto el 2% que establece el valor de una escandalia internacional y la gente dice bueno el problema es más complejo de lo que nosotros creemos nosotros hicimos un trabajo de vendedores agregulantes desde hace como dos años y uno a partir de la ecología cualitativa no cualitativa logramos identificar varias cosas el vendedor agregulante considera que que no tiene digamos condiciones económicas y por lo tanto se convierte en una opción para poder vivir el señor que camina por ahí considera que tiene un terácto al espacio público el otro dice que tiene un derecho al trabajo porque el Estado no da las oportunidades en ese momento la alcaldía y la subsecretaría de espacios públicos nos miraban con un tema de que eran criminales y el señor que tiene la empresa o que tiene su negocio y va a que considera que es un problema y la policía tiene que ir a sacarlo de ello lo que le quiero decir es que son 5 o 6 miradas diferentes pero no es fácil solucionarlo pero es un problema que nos está caramente un alto nivel de esa distracción una forma de vivir la calidad de vida también de las sociedades que están satisfechos se encuentran con el espacio público la gente que habita en una ciudad satisfecho con los parques y son ángeles sigue siendo bajo el 39% aún en el inuyork bastante del 40% al 39% ¿dónde se terminó la satisfacción? en el trato 5 y 6 y ni morir en conjunto tienen unas condiciones muy diferentes a nuestros amigos del trato 1 y del trato 2 es una ciudad bastante segregada uno se puede hacer un análisis serio espacial de la ciudad para encontrar que hay unos contrastes muy interesantes este es más chévere acabando ya para hacer el espacio un poquito el suyo de las siguientes instituciones de la ciudad ¿cuál es que usted que está realizando acciones para mejorar la sociedad? que al día 28% gobernación 19% iglesia 20% ninguno el 31% el 31% porque el porcelá es ninguno es más alto que todo el anhelismo ha sido al que el día nadie está haciendo nada nadie nos va a hacer la verdad todos nos van a quemar en el infierno de una manera ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? participación en el último año organización esta me encanta es que es un punto es un placer que se dé la gana organizar un punto o algo para defender algo más difícil es más fácil que ver a la selección colombiana porque no hay un punto de trago que movilizarnos por un asunto que desinfile de nuestros derechos como ciudadanos ¿por qué? porque para poder defender nuestros derechos como ciudadanos tenemos que organizarnos porque la preocupación por los públicos es aquello que nos convoca a todos nosotros independientemente de nuestra raza color ideología y de ese económico es aquello que nos atañe a nosotros como ciudadanos ciudadanos ¿sí? y entonces participación que en el último año de organización que pasó contra acción comunal 12% organizaciones religiosas 10% ninguna 60% es un porcentaje bastante alto no quiere decir que ojo es un promedio no quiere decir que la gente que se organiza pero lo que quiero decir es que ese dato es bastante diciente sobre eso que se llama la formación ciudadana porque el ciudadano a diferencia del consumidor cuando usted es un consumidor en el mercado usted vale por lo que tiene en su bolsillo su capacidad de compra mayor ¿sí o no? pero es un concepto limitado a tu bolsillo pero el concepto del ciudadano me gusta mal el concepto como sujeto de derechos no se limita a un tema económico tiene que ver con esto pero como generar conciencia sobre los asuntos públicos que no somos capaces de organizar frente a aquello que nos toca porque parece que no nos importa la bulla pasmosa o sea la diferencia infernal es lo que caracteriza a una ciudadanía que siendo así no debería más ciudadanía sino más bien una serie de sus dos sonábulos y movilizador por la o por la sobrevivencia permanente de la cotidialidad ¿sí? creo fundamentalmente que es eso en eso estamos todos esta aplicada estamos hablando de derechos de la paz de la gracia del respeto al otro el reconocimiento de la diferencia ¿sí? que son importantes la obredad toda la carreta que nos echan a nosotros los profesores de sociología es pacadísimo la obredad la anterioridad del otro del ciudadano del sitio y el hermano de cuántos adultos entonces preguntamos en un computador ¿a quién se respete en un computador? ¿cómo se comportan habitantes de la ciudad desde el respeto hacia esa línea la entre ellos es arbitraria que tiene tanto de ahora el 500% aún todas en una sociedad democrática seria considerada no consciente debería ser del 100% ¿sí o no? el deber ser el deber ser ¿y qué encontramos? aquí voy a leerlo de esa manera que puede ser de ser y puede ser equivocado usted me dirá ¿por qué? pero yo considero lo puedo leer de esa manera en Cúcuta no se respeta bien los niños índices los desplazados por violencia por la vida minorías técnicas en Colombia la Universidad de Los Ángeles es un estudio donde pertenecer a una comunidad étnica afro-colombiana o indígena aumenta la probabilidad de perpetuarse a la pobreza probabilidad respeto por las mujeres respeto por el sentado movilizado la paz por los venezolanos tienen que vivir mal al año pasado lo menos y a los que menos se respetan la libertad orientación sexual ¿sí? pero bueno hablamos que tenemos una ciudadanía que esté pendiente de lo público que esté organizada y no esté organizada que esté organizada que es diferente frente a los problemas públicos todos tenemos respeto a nadie y mucho menos a las minorías ¿sí? bueno esta me encanta esta refleja está bacán ¿cómo usted ve usted que se comporta como un acto de la ciudad frente al respeto hacia cumplimiento de las normas siendo esta muy bien esperada y muy normal el porcentaje es malo ¿sí? cumplimiento de las normas honestidad de la legalidad de la conexión de los servicios públicos respeto a las normas ambientales respeto a las normas básicas de tránsito cuidado y respeto a los espacios públicos para que son afuertes si tienes comunes bueno no se respeta como años ni siquiera eso estamos hablando de este espacio como se llama el tercer profesor construcción de ciudad y empieza por esto se dio identidad o pertenencia a un territorio a una ciudad no se mide solamente por el equipo de fútbol se mide por el respeto de los bienes públicos ¿sí? el partido fue un importantísimo fundamental para construir el diálogo de los recientes bueno esos son los temas que voy a prestar la atención a las tienes una cosa ya es que son unas personas bien analíticas los tres problemas que van a ganar al comienzo son los temas fundamentales que considera la ciudadanía que la administración pública no ocupada el empleo la salud la educación pero si analizamos brevemente lo que he dicho por la carta que comentó frente a los datos que están acá que se encuentran acá uno encuentra que hay un problema de formación ciudadana ¿sí o no? hay un problema de cultura ciudadana y fíjense lo que la gente el peso que lo toque a la gente a eso cultura 2% espacio público 6% cultura y comportamiento ciudadano 6% raro y ya tenemos más las condiciones más de legales y el empleo fundamental la economía no va a ser la sociedad claro y lo más todo bien pero también estamos diciendo que tenemos un gran problema de cultura y comportamiento ciudadano o sea aún así con todo lo que refleja esto de conexiones ilegales a los servicios públicos no respeto a las normas ambientales al tema del tránsito unos problemas para organizar en torno a nuestros asuntos públicos al considerar que nadie hace nada por nosotros pero cuando le dejó apropiar cierta importancia a esos aspectos que se ven en el mercado de la gente la gente por única razón le da una millón por la razón por mí o economista para las condiciones materiales ¿sí? ¿está con nada con respecto al tema de inmigración? ante la creciente inmigración de venezolano en el mundo que le recomendaría principalmente a la administración ciudadana en el mundo aparece el 37% de los servicios de interalbergue de alimentos el 22% petales del servicio de gestión y salud el 20% no hace nada el 8% beneficiado rápidamente conforme la parte de la ciudad es tan menor todavía la inmigración es una oportunidad o una amenaza un rotundo 66% de la población considera que es una amenaza y es un tema como no un problema de xenofobia es en algunos sino como lo dice de la cortina que me parece magnífico con el núcle es un típico con el biólogo es un problema ¿de qué? de aporofobia ¿sí? frente a porque estoy seguro que no soy de cúcuta en el ciclo más importante de la economía venezolana cuando los venezolanos llegan para acá porque aquí me contaba la gente que llegaba yo aquí con cúcuta no, aquí cabagano porque aquí la gente no los venezolanos nos preguntaban por la rebaja pero como ese típico lo mirador que lo ha dejado de dar entonces se nos transformó es que porque son además sobre eso los desarrapados de las sociedades de los venezolanos que tienen y entonces es un problema de la economía sino que es un problema de la pobre y entonces es exclusivo de los cúcuta de casi de todo de toda la serie del país porque como un gran problema en la migración venezolana hace poco hizo un informe en hace pasos pero me llamó la atención la migración de la migración y nadie ha hecho un carajo por la migración indiana es impresionante como están moviéndose digamos por toda América Latina porque antes los problemas migratorios se veían cómo se va la gente del sur al norte pero ahora intra internamente dentro de los países de América Latina se comienza a dar las cosas migraciones y no solamente la venezolana que ahora está tomando magnitud de casi de problemas de digamos humanismo con problemas humanitarios tremendísimos en el caso colombiano el caso ecuatoriano o el caso temano o Brasil que un buen tipo que cerraran y no nos lo pegó todo bueno imágenes las que tienen imágenes favorables la tiene y me la de favorables la tiene retroviviendo la que menos conoce en cada país esta me encanta dice conocimiento imagen y el único que hace alcalde de San Romo años 2016 años 2017 una imagen lo conoce o no lo conoce ahora lo conoce menos la gente que el año anterior imagen favorable la imagen disminuyó una disminución bastante fuerte del 58 al 37 por ciento y en ese porcentaje también aumentó su imagen de pobre confía en él se confía mucho 20% regular 24% confía poco el 56% es importante porque de alguna manera está en cuenta lo que está diciendo es que niveles de confianza de capital social pueden tenerse entre la ciudadanía y la administración pública no tienen que poner un problema que esté legitimidad la legitimidad que tiene otra cara la primera que es la gobernabilidad asuntos que ustedes no analizan en sentido político en una materia de gestión mala 47% bueno ¿qué tan satisferio se encuentra la gente de la alcaldía y cómo han perdido sus recursos públicos y satisferio 52% sigue siendo bastante alto ¿sí? el consejo siempre lleva mano tuvo casi una valencia siempre lleva mano los conocen pocos y su imagen es desfavorable más que favorable porque aquí en el consejo nunca saben no siempre me hacen reclamos cuando me los informan como si fuera culpa mía lo que dice la gente no pero yo lo que creo es que los consejos son reactivos o sea ¿qué es la agenda pública? ¿quién dirige la agenda pública? la agenda pública la buena del calle el consejo de la última termina siendo reactivo discutiendo lo que le coloca la agenda pública pero no hay más allá en el año 2016 proyectos o propuestas que se llaman el Estado yo creo que 12 todavía un año 12 una cosa que además no tiene nada que es un problema en la ciudad entonces eso muestra claramente yo creo que me estoy a favor que los consejos se acabe si uno ve un democrático posible que el tema de los consejos se ve bien eliminado si estoy empeñando a ver como le saca al alcalde un apoyo por acá a un tipo de CVE pero no es una cosa en este país donde una cubierta ciudad no está delegada como digo que vaya hoy toca eliminar las ventas de las contralorías municipales pero que la departamental está eliminando eso en favor de los políticos que tanto cree usted que ha cambiado el nivel de construcción de la ciudad en los últimos años ha disminuido el año 2016 al 2017 la gente considera que sigue igual sigue igual pero un poco ha aumentado la gente considera un momento estamos acabando y ya acabamos bueno realmente la información completa la 72 imágenes la pueden encontrar en www.comodados.com o.net no me acuerdo ya estoy perdiendo o sea no es un medio comentaba y ahora pueden ver en un lugar que se llama data computa D A D A data computa es de la cámara que se llama el informe completo muchísimas gracias por el espacio que se llama que se llama la tú el que se llama la abuela